Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Williams, gracias por estar estos minutos con nosotros para entender un poco lo que pasa dentro del terreno político electoral en España, porque además anunciábamos, informábamos en el primer recuento del día, informativo, que Alberto Núñez Feijóo fracasó en su primer intento de ser investido presidente del gobierno de España en esa primera votación realizada este miércoles en la que requería una mayoría absoluta de apoyos, obtuvo 172 votos a favor, mientras que hubo 178 votos en contra y cero abstenciones. La tiene complicada, ¿qué pasa si no logra el objetivo de ser investido, William? A ver, bueno, hay varias teorías al respecto, ¿no? Puede pasar que luego de que fracase en esta investidura, en este segundo intento, que será el viernes, el rey tenga que nombrar un nuevo candidato, que muchos esperan que sea Pedro Sánchez, el socialista, que es el que quedó número dos en las elecciones, pero en caso de que no sea así, el rey tendría que convocar nuevamente a elecciones, suspender las cortes y convocar a unas nuevas elecciones. Para ello, tendremos que esperar algún tiempo, porque bueno, se espera que sean en enero, en caso de que esta sea la decisión. Pero lo que se espera, y lo más probable, es que sea Pedro Sánchez quien intente concentrar los votos necesarios para lograr su investidura, luego de que Feijóo logre, no lo logre en ese segundo intento que tenga. Claro, ¿qué es lo más probable que no lo logre? Pregunto dentro de lo que hasta ahora ya ha evidenciado esa primera votación. No hay abstenciones ni siquiera, no es que se pueda apoyar en eso que quizás en esta primera se hayan abstenido. Sí, bueno, la verdad es que había muchos rumores de que podían haber algunos apoyos del Partido Socialista a Alberto Núñez Feijóo el día de hoy, ¿no? Y que eso podría ser la sorpresa, pero la verdad es que todo transcurrió como se esperaba, que era la bancada socialista unida en contra del Partido Popular, y un Partido Popular que en este discurso de investidura de Núñez Feijóo intentó apelar a algunos socialistas, pero no lo logró. O sea, al final se logró lo que se esperaba, que eran los 178 votos en contra. Que pueda haber algún voto socialista que de aquí al viernes decida cambiar su posición, es posible, pero no es lo más probable. No es lo más exacto. Factible, pero Pedro Sánchez podría lograrlo, vamos a suponer que cambien de opción. Y sea entonces Sánchez, ¿él sí podría eventualmente lograr los votos para la investidura? Bueno, la verdad es que como ha funcionado a la izquierda en el pasado en España, nos diría que sí. Sin embargo, lo que ha ocurrido en este proceso electoral es que hay varios partidos como Junts, PNV, que están poniendo condiciones a Pedro Sánchez para poder apoyarlo, que es algo que no habíamos visto quizás en el pasado con tanta fuerza. Sin embargo, los discursos han ido suavizándose a medida que ha ido pasando el tiempo. Ayer, por ejemplo, veíamos a una Esquerra Republicana diciendo que no apoyarían en ningún momento a Feijóo. Es una posición distinta, por ejemplo, al Partido Nacionalista Vasco, que sí dijo que se reunió con Feijóo y que había alguna probabilidad. Lo que te quiero decir es que la izquierda tampoco está tan unida como estuvo en el pasado, pero conociendo históricamente cómo funcionan, lo más probable es que la izquierda vaya mucho más unida en este proceso a lo que pudo conseguir Núñez Feijóo. ¿Y cómo reaccionaría la población si, por ejemplo, llegara a aceptar condiciones como las de Esquerra Republicana de Cataluña y Jóns Pérez de Cataluña, que en total son 14 diputados, pero piden para apoyar a Sánchez que haga una ley de amnistía que beneficie a aquellos políticos independentistas que tienen causas abiertas o han sido juzgados en años anteriores. En ese caso, vamos a suponer que ese escenario se plantee y acepte esa condición para contar con esos votos. ¿La población qué dice al respecto? Ahí es en donde está el reto, porque justamente los ciudadanos, a pesar de que las elecciones quedaron tan reñidas, los ciudadanos tienen posiciones muy claras con respecto a esos temas. Entonces, por ejemplo, en el tema del señor Puigdemont, la ciudadanía en general tiene muy clara su posición de no estar de acuerdo con lo que hizo en el pasado. Y una de las condiciones de Jóns es, como tú bien mencionabas, que se evalúe esta amnistía. Entonces, yo creo que al final el reto va a estar en que Pedro Sánchez está dispuesto a entregar todo con tal de ser presidente, pero eso puede tener algún costo político en el futuro. Y lo vimos también en lo que fueron las elecciones autonómicas y locales, en donde se le pasó factura al Partido Socialista y la derecha arrasó en esas elecciones. Entonces, yo creo que la sociedad española está entrando en un momento en el que van a tener que lograr muchos acuerdos, aquellos partidos que históricamente han sido partidos de estados, para lograr mantener lo que sería la estabilidad política del país. Porque al final lo que se repitió mucho durante estos días en el Congreso es la necesidad de que existan unos acuerdos entre el PP y el PSOE para justamente alejar a los extremismos de ambos lados. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez sabe muy bien que se está enfrentando también a un reto gigante, no solamente hablando políticamente, sino también socialmente. Y ahí es en donde estará el reto. Y también tiene ese desafío el rey, ¿no? Porque si él opta por esa figura de Sánchez y corriera ese riesgo de que él acepte las condiciones, por ejemplo, de los extremistas, los independentistas, ahí también podría él tener un costo político, ¿no? A la larga. Sí, totalmente. Yo creo que, y de hecho lo conversaban en estos días en las televisoras españolas, la posición del rey creo que es la más complicada en todo este proceso porque hay que mantener una línea política muy neutral, es decir, él no puede tener posiciones políticas, pero es verdad que se le está poniendo un poco al borde de lo que sería la Constitución y lo que la sociedad quiere. Entonces, claro, al final yo creo que el más perjudicado, el momento de tomar partido, por decirlo de alguna manera, es su majestad. Pero también creo que eso lo vamos a ver en los próximos días cuando él decida si le va a dar el apoyo a Pedro Sánchez para que sea el candidato o si decide convocar a unas nuevas elecciones. Ahí es en donde veremos qué tan difícil fue tomar esa decisión porque yo creo que al final, si el rey le da el apoyo a Sánchez para que busque los apoyos, también pondrá sus condiciones, ¿no? Y dentro de esas condiciones tendrá no entregar los territorios que están pidiendo esas independencias o esas amnistías. Claro. Y si el rey, bueno, decide convocar a unas elecciones, se disuelve en ambas cámaras, obviamente, y en dos meses, ¿no? Estarían votando los españoles. Sí, se espera que esas elecciones sean en enero porque también se espera que, como la princesa Leonor, que ahora está en el servicio militar, cumple 18 años, tenga que jurar ante el Congreso. Entonces, claro, no van a poder disolver las cortes antes, sino que tendrán que esperar que la princesa Leonor cumpla los 18 años para que jure ante las cortes y luego es que se pasaría a disolver. Entonces, por eso es que se habla de que las elecciones quedarían pautadas ya para el año que viene. Y, uy, ¿se puede poner en pausa algo tan importante como, por ejemplo, ese destino político y la investidura del jefe de gobierno por ese otro acto que también tiene importancia para la cultura española? Pero uno se sorprende a la distancia de que se pueda poner en pausa una cosa por la otra. Totalmente. Y lo más difícil creo que, o el gran reto que van a tener, es motivar a la población. Porque al final, lo que la gente te decía durante lo que fue el verano, para ir a votar, hubo gente que canceló sus vacaciones, que decidió no salir, por ejemplo, de Madrid para poder votar, y que ahora te dicen, ahora yo tengo que hacer otro sacrificio como ciudadano, mientras que los políticos no hacen sacrificios para lograr los acuerdos. Yo creo que eso es lo que más he escuchado dentro de la ciudadanía española, ¿no? La crítica a que los partidos grandes como el PSOE y el Partido Popular, que son partidos de estados, que se supone que en el pasado han tomado decisiones muy maduras para lograr acuerdos, en esta oportunidad no lo están logrando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que más que el tiempo que pase entre un proceso y el otro, lo que va a costar muchísimo va a ser motivar al ciudadano que viene de unas vacaciones en diciembre para que en enero se prepare para ir a unas nuevas elecciones que serían las terceras en menos de ocho meses. Claro, te entiendo. Gracias por haber compartido la información que manejas como periodista viviendo, además residenciado en España, Williams Perdomo. Feliz tarde para ti, casi ya noche. Ya tú estás en la noche. Sí, muchísimas gracias. Noche ya por aquí. Muchísimas gracias. Chao, feliz noche para ti. Y son las 3 y 41 minutos. Música en breve regresa.